El actual presidente debe conseguir que los republicanos de cada estado de la Unión voten por delegados que lo representarán en agosto próximo en la Convención Nacional del Partido. Sin embargo, el apoyo al mandatario ha disminuido en las elecciones locales. Los expertos aseguran que los votos contrarios a Bush son un castigo por la recesión económica que sufre Estados Unidos. Aunque los colaboradores del presidente dijeron que una victoria es una victoria, refiriéndose al resultado electoral de Dakota del Sur, muchos creen que la nominación de Bush como candidato podría estar cada vez más amenazada.